Deja tu like en este video para tener un montón de Robux Ignora y entrarás en una maldición y jamás tendrás Robux en tu cuenta Introducir aquí música de miedo Ña 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 Solamente tienes 5 segundos para evadir la maldición Así que deja tu like ¡Vamos! ¡Hola! ¿Qué tal? Gente guapa de YouTube y de Roblox Sean todos bienvenidos a un video más aquí en el canal En esta ocasión chicos, por petición de muchos de ustedes Realmente en el último video que trajimos de Bluehaven La verdad es que lo reventaron Y por petición de muchos de ustedes chicos Estamos aquí en Bluehaven Muchos en el anterior video que fue el de cómo conseguir Game Pass Premium Gratis Me están pidiendo la segunda parte Todos decían Android trae la segunda parte La verdad es que no creo que sea sorpresa para muchos de ustedes Porque lo estuvieron pidiendo Y ya saben que si ustedes me piden un video Yo siempre trato de grabarlo Por ejemplo si ustedes quieren algún tutorial ¡Ay! ¡Una bruja! Y bueno chicos, por ejemplo muchos me solicitan tutoriales Y yo les traigo tutoriales Muchos me solicitan promo codes Ya saben que también traemos todos los nuevos promo codes Que salen aquí en Roblox Para que ustedes obtengan accesorios gratis No solamente en juegos Sino que también en su cuenta de Roblox en sí Y para que pues lo tengan ahí permanente También cada vez que salen eventos nuevos Les enseño cómo ganarse los premios Para que estén pendientes Y los invito a todos los que estén viendo este video A suscribirse Porque estaremos subiendo Bluehaven Y muchas cosas más sobre Roblox Si te gusta Roblox Si te gusta Bluehaven Suscríbete al canal ¿Qué esperas? ¡Suscríbete! ¡Vamos! Y deja tu like En este video O si no Bluehaven va a ser borrado de Roblox ¡No! No queremos O sea es uno de mis juegos favoritos de Roblox Deja tu like Si quieres que nunca Bluehaven sea borrado de Roblox Y que siempre estés bien chido Y que siempre estés bien actualizado Y que cada vez que estés más perrón Y que estemos viejitos Y jugando Bluehaven Y enseñándoles Pues mira así bien viejitos Bien viejitos Y jugando Bluehaven Pero bueno chicos Ya saben Dejen su like todos En este video Deja tu like si te gusta jugar Bluehaven Y pues también deja tu like Si te gusta Roblox Así que pues nada No me enrollo más Y comenzamos con este video chicos Como les digo Muchos me estuvieron pidiendo La segunda parte De como conseguir el Game Pass Premium De Roblox Primeramente chicos Ustedes van a estar viendo el video Tal que así Ya saben chicos En la descripción Les voy a estar dejando un link Que va a decir Bluehaven Game Pass Aquí Y también en los comentarios Ustedes si quieren conseguir Game Pass en Bluehaven Le dan click Y les va a mandar A esta parte Aquí en Gaming Tech Donde les enseñará Como conseguir El Game Pass Premium Para Bluehaven Todos los Game Pass Como pueden ver todos Y pues la verdad Se los recomiendo mucho Ese artículo Realmente es un artículo Muy recomendado Si ustedes quieren conseguir Todos los Game Passes Incluyendo el Game Pass Que les traigo el día de hoy Como ya saben Les traigo el Game Pass Premium Que para los que no sepan Este Game Pass chicos Te da de todo Prácticamente es el que La mayoría Si no es que La gente que compra Robux Y que quiere tener Algún Game Pass Dentro de este juego Es el que compra a todo el mundo La verdad Chicos Este Game Pass El Game Pass Premium Es el más chido Es el que tiene todo O sea Tiene acceso a las casas Es como un Game Pass de todo O sea Es el Game Pass completo Te da acceso a las casas Vehículos A helicópteros A la alberca A poner tu vehículo en llamas A ponerlo así que Como que se esté quemando Poner un chat Te pone el color exclusivo Cuando hablas en el chat Aquí de Roblox Y también te da Unas ventajas O actualizaciones Para tus vehículos Por ejemplo El color Más velocidad Y como les digo O sea Todo eso en un solo pase La verdad es que está Super genial Y pues Para conseguirlo Chicos Ya saben El tutorial Se los voy a estar dejando En la descripción La verdad es que Se los recomiendo mucho Es un tutorial muy completo Y pues los invito A que lo chequen Pero Pero Eso no es todo La verdad es que Estamos bien contentos Con todo el apoyo Y ya saben que En el anterior video Hicimos una dinámica Que la verdad Les encantó Chicos Y de que se trata La dinámica Android Voy a estar regalando Este Game Pass Chicos Obviamente como les digo Si yo le doy click aquí Yo ya lo tengo Y yo quiero que mis suscriptores También lo tengan El caso es de que Lo que les voy a estar pidiendo Chicos Ustedes van a estar viendo El video tal que así Solamente les voy a estar pidiendo Que si tu quieres el Game Pass Deja tu like En este video O sea Deja tu like Obviamente tienes que estar Suscrito al canal Suscríbete Para que no te estés perdiendo Todas las cosas nuevas Que estamos trayendo de Bluehaven Y a las personas Que sean suscriptores Y que estén dejando su like En este video Están escuchando ahorita Pues Se van a ir a los comentarios Y ponen no sé Buen video O no sé Ponen lo que sea Y el hashtag Game Pass Game Pass Bluehaven O solamente pone Hashtag Game Pass El signo de más Y su nombre de Roblox Asegúrense de que su nombre De Roblox Este bien escrito Obviamente ya saben Que no importa Si está en mayúsculas O en minúsculas Pongan su nombre bien De Roblox Que no sepan Pues este Game Pass Que les estoy mencionando Vale 275 Robux O sea Es caro Pero te incluye de todo La verdad O sea Es de los más caros Y te incluye de todo Yo simplemente A todos los que me estén comentando Chicos Me voy a estar yendo a mi grupo Ya saben que yo tengo un grupo de Roblox Con más de un millón de miembros Que vende La verdad Un montón Gracias a todos ustedes La verdad es que La mayoría de mis suscriptores Están unidos a este grupo Obviamente Falta ahí un millón Que no se han unido Únanse chicos Todos esos Que no se han unido Y pues como les digo Vende bastante Tiene prácticamente Robux ilimitado Y pues yo Como parece Android Tiene Robux ilimitado Pues si Tiene Robux ilimitado Pero yo me los gasto Pues con ustedes mismos Chicos yo me los gasto Con ustedes Solamente como les digo A todos los que estén haciendo esos pasos Yo me voy a ir a los comentarios Voy a estar copiando sus nombres Y les voy a estar mandando Vamos a regalar Vamos a empezar con No se Cuanta gente irá a participar en esto Miren aquí como pueden ver Yo escribí mi nombre Y si aparece Si ustedes escriben su nombre bien Pues claro que tienen que aparecer A ver vamos a buscar acá Buscamos Y como les digo Movil comentario por comentario Y vamos a empezar con 10 Depende de cuantos likes tengas Si veo que hay muchos likes O sea que revientan este video Muchísimos likes Voy a regalar más obviamente Así que todos dejen su like Y pues nada Aquí escogimos uno de los comentarios Vamos a mandarle Eh Doscientos Cuarenta Son doscientos setenta y cinco robux Para el game pass Más perrón Y pues le vamos a estar mandando robux Uno por uno Como les digo Vamos a empezar con 10 No se preocupen De que digan Android mira O sea son doscientos robux Es un montón de robux Y pues no va a alcanzar mucha gente No sino que también yo pues Pueden ver de que yo tengo Cuarenta y un mil robux Que también pueden ingresar al grupo Así que pues no se preocupen por eso Y pues nada Como les digo Todos estén participando Ya saben como les digo Valen doscientos setenta y cinco robux Ahí como pueden ver Y pues como les digo Comentario por comentario Por ejemplo Muchísimas gracias Amigo era mi sueño Miren a esta persona Le mandamos el premium Y pues lo consiguió Silvio Y pues como les digo Muchos están consiguiendo El premium con el tutorial Que les dejaré en la descripción Y también aparte O sea los que también De paso quieran también Conseguir otro game pass Por ejemplo Yo les voy a mandar los robux Pero si ya tienen el game pass Se pueden comprar otro game pass No importa Incluso también pueden especificar Que game pass quieren Por ejemplo Él quiere el game pass premium Y pues pueden ver Como les digo O sea yo me doy comentario Por comentario Aquí pueden ver De que este suscriptor Me pide el game pass premium también Este es este ángel La verdad Madre mía Y pues nada Vamos a mandarle ahí ángel A ver Y ¡Ay no está en mi grupo! Hay gente que no está en mi grupo Bueno sirve Y ustedes se enteran De que pues obviamente Tienen que estar dentro de mi grupo A Kevin ya le mandamos Y seguimos checando Checando Aquí por ejemplo Este suscriptor No me especificó Que game pass quiere Obviamente yo le voy a mandar el premium Pero si ustedes quieren Otro game pass También me lo pueden comentar Por ejemplo Aquí está este men Y 275 Y fierro Ahí está Como le pueden ver Ahí le mandamos los robux Bien chicos Los invito a unirse a mi grupo En la descripción De todos mis videos Lo tienen Y también a las personas Que vayan al tutorial Que van a tener En la descripción De como conseguir El game pass Ya saben como les digo Se los dejaré abajo Y se vayan hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Del tutorial Pueden comentarlo chicos Como pueden ver aquí Personas comentando Y también voy a estar checando Por ejemplo A ver Vamos a darle por acá Y también le voy a estar mandando A los que estén Ahí comentando A ver Vamos a ver Si este si está Si está Felicidades A ver Vamos a mandarle 235 Ahí está 200 Ay me equivoqué con 5 Bueno Vamos a mandarle los 5 Me faltaron los 5 chicos Ay No puede ser Ahí está 5 rounds más Así pues Como pueden ver Así le vamos a estar haciendo Así que pues nada Todos estén participando Suscríbanse al canal Estén pendientes de los videos Y pues nada chicos Ya saben que los amo Los quiero mucho